Cuando pensamos en la Biblia y en el Antiguo Egipto, habitualmente nos viene a la mente la figura de Moisés. Pero para que Moisés llegue a Egipto hay otro personaje muy importante antes de él. Bueno, realmente hay varios personajes, pero el que aquí nos ocupa es José. Así que hoy en este vídeo voy a analizar todos los elementos históricos o los elementos que tienen alguna conexión con la historia egipcia que aparecen en el relato bíblico. Así que si quieres conocerlos, quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy te voy a hablar sobre la historia de José. Para los que lleváis aquí ya tiempo, ya me conocéis, ya sabéis que soy egiptóloga, que llevo muchos años dedicándome a la historia del Antiguo Egipto. Y este vídeo me hace especial ilusión porque el motivo académico por el cual yo empecé a interesarme por Egipto fue precisamente por la Biblia. Aunque sí que es cierto que siempre cuento que mi abuelo me inculcó esta pasión por el Antiguo Egipto. Pero lo cierto es que en la carrera elegí un trabajo relacionado con la Biblia y con Egipto y a partir de ahí no he parado. Por lo tanto, en este vídeo voy a analizar aquellos elementos que tienen conexión con la historia egipcia. Pero sí que es cierto que hay muchos matices dentro de este relato y dentro del Génesis que se deben de analizar desde una perspectiva teológica. Y esa perspectiva yo no la puedo aportar porque yo no soy teóloga, pero te voy a dejar por aquí arriba una lista de reproducción sobre el Génesis donde Sonia Ortega Sandeogracia, que es teóloga, analiza cada uno de los elementos del Génesis. Y es muy interesante, aprendes muchísimo con ella y sin duda alguna os recomiendo que lo veáis porque ya os digo que vais a aprender un montón. Antes de empezar me gustaría dejar claro que no me voy a meter en el debate de si lo que leemos en este pasaje de la Biblia es 100% histórico o no. Hay ciertos investigadores que dicen que sí, hay otros que dicen que no, como Donald Redford, pero lo cierto es que no lo podemos saber al 100%. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos datos históricos que se han perdido por el camino y por lo tanto no nos ha llegado por parte de los egipcios ninguna figura de José como tal. Y por otro lado tampoco me quiero meter en esta cuestión porque yo personalmente soy creyente y quiero exponer los datos de la forma más científica posible. Y por ese motivo no voy a dar mi opinión, porque realmente mi opinión daría para otro vídeo. Pero sí que quería dejaroslo claro para que luego digáis, Alejandra coge un poco de esto. Bueno, coge un poco de esto porque obviamente son mis creencias religiosas y por ese motivo pues quizá no voy a ser lo 100% objetiva o voy a dar una aproximación atea a la cuestión. Como siempre, abajo en descripción os dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo. Pero por supuesto os recomiendo que os leáis el pasaje de la Biblia del Génesis donde habla de José porque es muy interesante. Y porque yo no me voy a meter tanto en la historia sino en desgranar los elementos egipcios que hay en su historia. Y luego por otro lado tenéis este libro que es el típico libro de cabecera cuando uno quiere conocer la historia de la relación entre Israel, Canaán y Egipto. Aquí Donald Redford que es un gran investigador de esta cuestión, lo analiza todo de una forma muy objetiva, muy buena, conociendo muy bien las fuentes. Y él, bueno, pues da una perspectiva muy interesante y muy completa acerca de esta cuestión. Y dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar tenemos una cuestión muy interesante y es cuándo se escribió la historia de José. Porque sí que es cierto que los hechos que se relatan parece que están situados entre el Reino Medio, el segundo periodo intermedio, pero luego hay otros elementos en su historia que no encajan con este periodo histórico. Gerin plantea que la historia de José fue fijada por escrito en la Baja Época o en época helenística por los elementos que aparecen en su historia. Según Donald Redford, la primera versión de esta historia de José data de la Baja Época, es decir, entre el siglo VII y VI a.C. Por otro lado es muy interesante el contexto del Reino Medio para entender bien qué es lo que pasa en la historia de José. Y también para entender a qué comerciantes le venden sus hermanos. Durante el Reino Medio las relaciones entre Egipto y las poblaciones del noreste eran mejores y no se solían hacer campañas bélicas hacia esta zona. Sí que había población asiática en Egipto, pero no tanto guerra o prisioneros de estas zonas. No obstante, sí que pudieron existir gente de estos lugares que fuesen a Egipto en busca de trabajo. En la historia de José, los hermanos le venden a unos caravaneros ismaelitas que después venden a José como esclavo a Putifar. Al principio del Reino Nuevo se produce una especie de renacimiento y la economía egipcia necesitaba una serie de materiales de fuera de Egipto. Por ese motivo se inicia la guerra y la expansión del país para conseguirlos. Y además, de esta forma se hacían prisioneros y por lo tanto esclavos. En el Papiro Bolonia 1086 se cuenta cómo se llevaron a Egipto esclavos sirio-palestinos. Y en otra fuente se menciona el transporte de esclavos jóvenes de Kerke, Palestina, para servir a Ramsés II. Por tanto, era habitual que hubiese esclavos de la zona del corredor sirio-palestino durante el Reino Nuevo. Sobre la esclavitud, que es muy compleja de estudiar, ya te hablé en otro vídeo que te dejo por aquí y que sin duda te recomiendo que veas. Estos comerciantes que aparecen en el relato llevan una serie de objetos con los que solían comerciar en esta zona. De hecho, desde Arabia y el Levante Mediterráneo se estableció la ruta del incienso en la Edad del Hierro. Y el origen de esta ruta comercial parece que tiene su origen en el 1300-1200 a.C. Además, estas rutas comerciales se beneficiaron directamente de la domesticación del camello, que fue el medio de transporte utilizado en estas rutas. Parece ser que la domesticación del camello comienza en el sureste de Arabia en el III milenio. Aunque el uso del camello en estas rutas entre el Levante y Mesopotamia comienza en el siglo VIII a.C. Y en Egipto se empiezan a usar en época tolemaica. Por lo tanto, la referencia del uso de camellos en el relato bíblico en esta ruta comercial es un añadido posterior. Porque, como digo, se empiezan a utilizar a partir del siglo VIII a.C. Aunque sí que es cierto que hay investigadores de este hecho que lo que nos dicen es que estos son añadidos posteriores. Y que el relato de José como tal era más antiguo. Por otro lado, en la historia de José van a ser muy importantes los sueños. No solo el sueño que tiene él, también el sueño del copero, del panadero, del faraón. Y por lo tanto, los sueños le van a ayudar muchísimo. Y esto es algo interesante porque muchas culturas de la antigüedad le dieron gran importancia a los sueños y a la interpretación de estos. Y de hecho, en Egipto, en época helenística, se popularizó la incubatio. La incubatio consistía en ir a los templos donde se sanaba gracias a remedios médicos, pero también gracias al sueño. Es decir, que lo que hacían esas personas en los templos, en un espacio determinado de los templos, era dormir y a través del sueño se sanaba. Y luego también es muy interesante que a lo largo de la antigüedad podemos observar cómo a través de los sueños la divinidad se manifiesta. Y esto es algo que, como digo, encontramos en multitud de culturas de la antigüedad. En concreto, del Mediterráneo Antiguo. Además, los egipcios le daban mucha importancia a los sueños y estos eran descifrados. Al traducir la Biblia al copto, el término que se utilizó para referirse a estos que interpretaban el sueño del faraón era el de Esfrans, que es en el egipcio antiguo Shesper Aneg, que significa escriba de la casa de la vida. Y en concreto, era el sacerdote lector el encargado de la interpretación de los sueños. Sobre todo, tenemos pruebas de que eran los sacerdotes lectores los encargados de descifrarlos en época tolemaica. Ya que en esta época, como he dicho, la gente acudía al templo para que les interpretasen los sueños y para sanar a través de los sueños. Por lo tanto, en este pasaje podemos observar la gran importancia que tenía la interpretación de los sueños y, por lo tanto, la sanación a través del sueño. Por otro lado, dentro de este relato podemos observar una onomástica que parece tener un origen egipcio. Y esto no nos debe extrañar porque el propio nombre de faraón que aparece en la Biblia evoluciona de la palabra egipcia para faraón, para rey, que era en esta época del Reino Nuevo en adelante, Pa-per-a-a, que significa el de la casa grande y que, por lo tanto, quiere decir el rey. Y que era la forma en que tenían los egipcios de esta época de referirse al rey, al faraón. Y, por lo tanto, Pa-per-a-a pasa al hebreo como faró y, por lo tanto, luego pasa al griego como faraón. Por lo tanto, tenemos pruebas de que los hebreos conocían muy bien los nombres egipcios, por lo tanto, la cultura egipcia. Porque son capaces de transliterar a su propia lengua el nombre que le daban los egipcios al faraón. Y esto lo observamos también en otros nombres que aparecen en este pasaje. El nombre de Putifar viene probablemente del nombre egipcio Pa-di-pa-ra, que significa el quien darra. Este nombre de Pa-di-pa-ra aparece por primera vez en la Dinastía XXI. Kit-chen considera que escritores posteriores al relato de José actualizan ciertos nombres del relato. Por eso hay algunos detalles que son posteriores y datan del primer milenio antes de Cristo. Por otro lado, en el Antiguo Egipto era habitual que los extranjeros recibiesen un nombre egipcio al establecerse en el país. El nombre que el rey le da a José no es puramente egipcio, aunque está inspirado en Yet-pa-ne-cher-yuef-aner, que significa el dios dijo que él viviría. Habitualmente se incluye el nombre de la divinidad en el lugar donde está escrito Net-cher. Y se suele incluir un nombre como Ta-bastet u otro tipo de nombre de divinidad egipcia. Esta era una forma de conseguir que el niño o la persona a la que se le daba este nombre sobreviviese. Un ejemplo de ello es Yet-peter-yuef-aner, que significaría Ta dijo que él viviría. Sin embargo, en el Génesis, el autor utiliza el nombre egipcio adaptándolo a su tradición hebrea. Por eso utiliza la palabra Net-cher, que significa Dios, y no un nombre de divinidad egipcia. Por lo que, en este nombre que le da el rey a José, lo que se está diciendo es que Dios dijo que él viviría. Por lo tanto, el dios hebreo. En cuanto al nombre de su mujer, de la mujer de José, Bergo te ha planteado que podría ser una transcripción de un nombre egipcio. En concreto, Iwesh en Net, que significa ella que será dedicada a Neit. Otra interpretación es que es una adaptación de la diosa siria Anad, que es hermana de Astarté, a la cual también se rindió culto en Egipto. Además, la mujer de José es una egipcia y es hija de un sacerdote de Heliópolis. En los nombres de sus dos hijos se evidencian dos cosas. Que José se ha olvidado de la casa de su padre, es lo que quiere decir Manasés, y que Dios le ha hecho fértil en la tierra de su aflicción, que es lo que quiere decir Efraín. Por otro lado, en las fuentes egipcias no encontramos ninguna referencia a algo así como la tierra de los hebreos. Los egipcios llamaban a sus vecinos de esta zona Rechenu, Aham, Gabi, Haru o Pereset. Estos son los nombres que le dan los egipcios a estos canáneos durante el Reino Nuevo principalmente, y bueno, durante el Reino Medio también, y a principios del primer milenio. Pero sí que es cierto que en época romana tenemos un papiro donde se habla de los Ayber, que se ha traducido como los hebreos. Pero hay que tener en cuenta que esto es ya de época romana, es muy posterior. Por otro lado, hay un elemento muy interesante, y es como José se distingue de los egipcios al mismo tiempo que se parece a ellos. Por un lado tenemos el pasaje donde la mujer de Putifar intenta seducirle, que es el motivo por el que él acaba yendo a la cárcel, que sobre las cárceles en el Antiguo Egipto ya te hablé en otro vídeo que te dejo por aquí. Y es muy interesante porque este intento de seducción ya lo podemos observar en un cuento egipcio, en el cuento de los dos hermanos. Solo que en este cuento el desenlace es muy diferente. Y también el contexto de la historia es completamente distinto al de José. Pero sí que es cierto que aparece esta idea de la mujer que quiere ser infiel, y la mujer que castiga a aquel que la ha rechazado. Por lo tanto, bueno, se repite un poco esta historia de los dos hermanos en el relato de José. Pero lo que dice algún autor es que en este rechazo lo que se está evidenciando es la superioridad moral de José sobre los egipcios. Por otro lado tenemos el tema dentro del relato de el olvido de las raíces de José. José se integra con los egipcios y es el motivo por el que sus hermanos no le reconocen y también por el que se sienta aparte de ellos. Por otro lado hay cierto debate sobre los elementos que aparecen en la narrativa de José y también sobre si su figura fue histórica. Se ha planteado que lo que hay es una memoria colectiva sobre Egipto dentro del pueblo judío que se plasma en el relato de José. Esta memoria debió gestarse entre el segundo periodo intermedio y el Reino Nuevo. Binder plantea que es muy difícil comparar las fuentes egipcias con el relato bíblico, entre otros motivos porque éste podría haberse escrito 800 años después del Reino Nuevo y por parte de otra cultura que no es la egipcia. Por otro lado tenemos un elemento muy interesante que es la supuesta entrega del oro del valor del faraón a José. Realmente, aunque muchos autores lo interpretan como una entrega del oro del valor, hay un cierto debate sobre si lo que se le entrega a José es el oro del valor o si realmente lo que está sucediendo aquí es una entrega de ciertos obsequios por parte del rey a José. Sobre el oro del valor y este tipo de condecoración, que es un tipo de condecoración que se daba a muchas personas en el Antiguo Egipto, te hablé en otro vídeo que te dejo por aquí arriba. Según Binder, el que José reciba el oro del valor encaja dentro del pensamiento y tradición egipcia, ya que es una persona que da una ayuda especial al rey y es el rey el que decide a quién dárselo. Este premio del oro del valor era un premio flexible que no estaba limitado a un único cargo. Según Gering, encontramos paseo en carro en otro tipo de escenas de premio que no son el recibimiento del oro del valor. Según esta autora, la ceremonia que se describe seguramente sea algún tipo de reconocimiento a José y no tanto una condecoración. Por otro lado, dentro de lo que es el relato, se habla de la administración del grano en el Antiguo Egipto, que este tema es un temazo y la verdad es que es muy difícil de analizar hasta qué punto lo que nos está contando el texto es así o no. En el Antiguo Egipto no hubo algo así como un único y gran granero, sino muchos graneros que servían para almacenar el grano. El escriba del granero y el medidor del grano eran los que medían la producción y la llevaban al granero tras medirla. El rey egipcio era el único propietario de toda la tierra de Egipto. En cuanto a lo que se nos dice de que el 20% de la cosecha iba para el rey, es difícil de dilucidar si fue así o no. No obstante, a través del papiro Wilbur, sabemos que durante la Dinastía XII se pagaban 5 medidas de grano por cada aroura. Por otro lado, es interesante la mención a la exención de impuestos de los sacerdotes, lo cual fue una realidad en diferentes momentos de la historia egipcia. No obstante, no había algo así como una ley general que eximiese del pago de impuestos a todos los templos. Según Goering, el periodo político que mejor encaja con lo que se relata es la Baja Época. Además, según el papiro Rylands IX, los templos no pagaban impuestos. Por otro lado, en el relato bíblico se nos cuenta cómo el rey destina la zona de Gosén para que habiten los descendientes de Jacob. No hay referencias en las fuentes egipcias a una área conocida como Gosén, aunque se ha planteado que seguramente será algún lugar en el delta oriental. La idea de Gosén es para mostrar una cierta independencia de Israel respecto a Egipto. Una forma de decir que se mantienen independientes sin diseminarse por todo el territorio y sin mezclarse con los egipcios. Por último, es muy importante hablar de un tema que aparece en el texto, que es súper interesante, que es el tema del embalsamamiento. Ya que Jacob, el padre de José, recibe embalsamamiento, es decir, es momificado y José también. Jacob no va a ser enterrado en Egipto, sino que se lo llevan fuera de Egipto a enterrarle en un lugar especial y José pide que por favor, cuando los hebreos salgan de Egipto, se lleven sus restos. Pero en el caso de José, sí que va a ser enterrado en Egipto, con la promesa de que van a llevarle fuera. Sobre la momificación en el Antiguo Egipto ya te hablé en otro vídeo que también te dejo por aquí arriba. Es muy interesante porque en el texto nos hablan de que el embalsamamiento dura 40 días y que son 70 los que dura en total este proceso ritual, este proceso de duelo o como queráis llamarlo. Lo describe aquí. En cualquier caso, lo importante a lo que yo quería llegar es que son 70 días los que dura en la tradición egipcia la momificación o al menos la momificación ideal de la cual nos habla Heródoto. Y eran 40 días aproximadamente lo que duraba el secado con Natrón. Por lo tanto, en lo que respecta a la duración, es muy interesante como el relato bíblico nos habla de una duración muy específica que encaja con las fuentes egipcias. Sin embargo, en el relato, aunque son embalsamados, no parece que este embalsamamiento tenga una connotación ritual egipcia. Es decir, que sea con el objetivo de identificarse con los iris, de recibir un masaya egipcio, sino simplemente con un procedimiento físico y como una forma de establecer lazos con la cultura egipcia que en este momento les ha acogido. Por lo tanto, aunque siempre os digo que la momificación tiene un componente ritual muy importante y que es para estar en un masaya egipcio, en este caso concreto, en este contexto, no parece que lo hagan con este objetivo, sino con el hecho de que están en Egipto y por lo tanto es el procedimiento que siguen allí los egipcios y lo adoptan. Pero sin duda alguna es muy interesante cómo aparece aquí el tema de la momificación. Y por último, me gustaría hablar sobre el hecho de que José vivió 110 años. Esto no nos debe extrañar porque hay otros personajes en la Biblia, en concreto además en el Génesis, que viven muchísimo más de 110 años y por lo tanto esto de la longevidad se estila mucho en esta parte de la Biblia. Sin embargo, es interesante cómo algunos personajes en el Antiguo Egipto llegaron a vivir 110 años o al menos personajes de la literatura. Esta idea de vivir 110 años aparece en personajes de la literatura egipcia como en la historia de Yedi, en las instrucciones de Tahotep o en la estatua CG 604 de Saqqara, donde se dice que Kai había vivido 110 años. En la autobiografía de Amenhotep, hijo de Japu, escriba real de Amenhotep III, se dice que este vivió 110 años. Por lo tanto, desde un punto de vista objetivo, pues ¿por qué no? Pues podría haber vivido 110 años. Pero como digo, yo no soy teóloga y a lo mejor esto tiene un matiz teológico que yo desconozco. Por tanto, como conclusión, este relato de José seguramente se desarrolló durante el Reino Medio, segundo periodo intermedio, principios del Reino Nuevo, pero fue fijado por escrito en el caso de ser José una figura histórica durante la Baja Época, es decir, mucho después de que José viviera. Por un lado, los que se decantan a ver a José como una figura histórica se basan en el hecho de que en la Biblia vemos muchos componentes egipcios y por lo tanto, que podrían sustentar la idea de que realmente José existió, conectándolo además con que hay muchos episodios en la Biblia que nos muestran que son reales, que existieron, que son históricos y se estudian como históricos que son. Pero por otro lado, tenemos los investigadores que dicen que no, que la figura de José es ficticia y que lo que sucede aquí es que los hebreos, a la hora de redactar esta parte del texto religioso, están poniendo aquí una serie de vivencias, de recuerdos que ellos tienen por el contacto constante que existió entre Canaán y Egipto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, haberlo hecho lo mejor posible, de la forma más científica y objetiva posible. Si te ha gustado dale like, suscríbete, déjame abajo un comentario, aunque solo sea un emoji porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 Minutos. Hasta luego.